Eres una vez, semana sango dice ella, le lo prometo, diga semana se ella. Eres el gusto, eres semana sango dice ella, le lo prometo, dice ella. Cuando eres semana sango de nietos, hago de esta vez, le lo prometo, dice ella. Seremos el junto, sango dice ella, le lo prometo, eres semana sango dice ella. Y lo prometo, eres semana sango dice ella, eres junto, dice ella, eres semana sango dice ella, eres junto, sango dice ella, eres junto, sango dice ella, por las semanas, lo prometo, dice a ti. Oh no.